Sigue la intensa búsqueda de la profesora Tamara Maureira en Pucón, luego que probablemente su vehículo cayera desde el puente Metreñewe al río Trancura. El equipo de operaciones subacuáticas de la PDI rastrea con detectores de metales los puntos en los que podría encontrarse. Durante el fin de semana, voluntarios y equipos de emergencia que trabajan en el río de la novena región encontraron la ficha de uno de los alumnos de la docente, así como también una nueva pieza del automóvil en que viajaba. La búsqueda de Maureira se concentra a unos 850 metros río abajo del puente Metreñewe, ubicado en el kilómetro 14 de la ruta que une Caburga y Pucón, donde aparecieron algunos elementos que hacen presumir un accidente. En la moneda, la presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley que modifica la ley de tránsito fortaleciendo las acciones contra el consumo de alcohol en la conducción de vehículos motorizados, o más conocido como Ley Emilia. El proyecto aumenta las penas actuales cuando se ocasionan lesiones graves, gravísimas o la muerte de terceros. Se mantiene el piso de tres años y un día, pero se aumenta el techo apenas desde cinco años y un día hasta diez años. Chile necesita penas que se condigan con la gravedad del delito, y necesita también que esas penas puedan tener efecto disuasivo real. No se trata de ensañarse con quienes imprudentemente se exponen a sí mismos y a los otros a sufrir un accidente grave. Se trata sencillamente de que las penas sean proporcionales al daño causado y de ajustar nuestra normativa para evitar más muertes por causa del alcohol en la conducción. Además, se crea un nuevo delito calificado en los casos donde se produce la huida del lugar, la reincidencia de conducir bajo efectos del alcohol, o en los casos de las personas que trabajan transportando personas. Importantes anuncios realizó la ministra del Deporte, Natalia Riffo, en su visita a la región de Valparaíso, en la que hizo un repaso de los compromisos de Michelle Bachelet para sus primeros 100 días de gobierno, tanto a la titular de la cartera como autoridades locales. Valoraron la reunión sostenida y la importancia del trabajo en conjunto. Estamos ya viendo cómo seguimos trabajando en conjunto de forma más coordinada, intersectorialmente también, para poder ir avanzando, resolver todos los problemas, y en el fondo que se preocupen de lo que tienen que preocuparse, que es desarrollar una cultura deportiva y la actividad física para todos. Muy conforme con esta actividad y sobre todo porque se pudo realizar la interacción, un diálogo participativo, sincero, de una conversación amena con la ministra del Deporte, donde entregamos soluciones, compromisos. La ministra anunció la recuperación de la cancha del Litre, destruida tras el incendio de abril, además de la construcción de centros deportivos en Casa Blanca y San Antonio, y la creación de escuelas de fútbol.